Hola, soy la Doctora Prueba, soy la Directora de la Unidad de Metabolismo y Hipotecidad de Clínica en Chile del Salud. Y hoy día les quiero contar que el octubre es el mes del cáncer de mama, que se conmemora a nivel mundial y nuestro país también se hace presente. ¿Y por qué esto ya me conocí yo, que soy especialista en nutrición? Porque claramente hoy día sabemos que la nutrición juega un rol importante tanto en predisponer a ciertos tipos de cáncer, así como también proteger de ciertos tipos de cáncer. Y en relación a cáncer de mama claramente existen evidencias científicas que han demostrado que, por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo del cáncer de mama en la mujer en la postmenopausia. Por lo tanto, es muy importante prevenir la obesidad y tratar la obesidad en la mujer principalmente después de la menopausia. Y por otra parte, también la nutrición juega un rol muy importante. Sabemos que existen alimentos que pueden predisponer o ser un factor de riesgo para el cáncer de mama, como son los alimentos úlcero procesado o envasado, que pueden producir alteraciones importantes en nuestro organismo que favorecen el desarrollo del cáncer, incluido el cáncer de mama. También el exceso de consumo de alcohol en la mujer. Se ha demostrado científicamente que se asocia un mayor riesgo de cáncer de mama. Y el consumo de alimentos ricos en azúcar y en grasas, sobre todo alimentos fritos, pueden ser un factor de riesgo. Por el contrario, hay alimentos que son protectores, sobre todo el consumo importante de verduras, verduras de hoja verde, las llamadas verduras crucíferas, como el repollo, la coliflor. También los pescados, sobre todo los pescados grasos, los lácteos, tipo el cremado. Algunas especies, por ejemplo, como la cúrcuma, pueden ser protectores. Algunas frutas, sobre todo los verdes, la manzana, la pera, son factores protectores. Y así existe un listado de alimentos que muchas veces se congregan en lo que llamamos la dieta mediterránea, que se ha demostrado que tiene un efecto protector. Por eso los invitamos en este mes del cáncer de mama, primero a las mujeres a chequearnos. Todas debemos chequearnos para prevenir esta enfermedad, a cuidarnos y a educar a nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!